1, 2, 3, 2... Estamos este 24 de enero en una jornada histórica a nivel nacional en el marco del paro de la CGT y de las 2 CTA en Neuquén también movilizando junto a los trabajadores camioneros a UPCN, ATEN, ATE, los movimientos sociales y los partidos de izquierda en contra de la ley Omnibus y el DNU que ataca al conjunto de los trabajadores pero también profundamente la soberanía y permite que vendan el país una vez más y que retrocedamos 100 años en lo que hace a derechos laborales y a soberanía por lo tanto este es el primer paso para un plan de lucha que tiene que ser hasta tirar el ajuste de mi ley y el gobierno nacional Bueno, mi nombre es Alfredo Marcote, soy el secretario general de la CGT Autónoma Neuquén estamos acá con la organización La FENAP y estamos con la seccional de la seccional Senllosa de ATE y estamos, bueno, el motivo es obvio estamos todos tratando de frenar esta embestida de la derecha que bueno, que nos encuentra en la calle todos unidos ¿Cómo ves que va a seguir toda esta movida de lo que pasa a comisión y todo? porque fue en definitiva, fue votado No, no, seguro, esto va en ebullición, cada vez va a ponerse más dura la cuestión porque bueno, uno sale al supermercado, sale al almacén del barrio y no llegás digamos, lo que están haciendo con la clase trabajadora y con los ciudadanos en su conjunto es una barbaridad y si no reaccionamos ahora nos llevan puesto así que no nos queda otra que estar en la calle y estar defendiendo lo nuestro ¡Fuera! 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 ¡Fuera Bulli! ¡Fuera! ¡Las maestras están! ¡Sí están! ¡Camioneros están! ¡Sí están! ¡Papuocra está! ¡Sí está! ¡Todo ocupado se están! ¡Sí está! ¡Fuminadas están! ¡Sí están!